Calificando de logros irreversibles, el consejero para la estabilización, Emilio Archila, asegura que esta administración cumplió su parte dentro de los 15 años en los que se debe implementar el Acuerdo de Paz. Lo hemos hecho con lujo de detalles para los 170 municipios que tienen planes de desarrollo con enfoque territorial. Eso es la tercera parte del territorio de Colombia, casi 7 millones de colombianos. Y ayer teníamos la buena noticia de que se formalizó el Plan Nacional Sectorial número 15. De los 16 que deben existir, estos planes nacionales sectoriales son la apuesta para la manera como debe desarrollarse la ruralidad de Colombia durante los próximos 30 años. La reparación a las víctimas es uno de los avances más importantes. Una cifra que es muy vicente es el número de personas que han superado el nivel de vulnerabilidad. Eso es que han superado las condiciones que les hacían particularmente vulnerables por haber sido víctimas. Y en este año vamos a llegar a un millón 500 mil de esos. Asegurar Chila que el próximo presidente de Colombia recibe un acuerdo fortalecido al que debe darle continuidad. Hemos dejado sentada una ruta para que esta implementación en los próximos 15 años cambie el país. El presidente que llegue va a encontrar un proceso andando, va a llegar un proceso fortificado, va a llegar a encontrar un proceso con normas, va a encontrar un proceso en donde se han señalado los caminos para avanzar en apoyo a las víctimas, a las personas en reincorporación. También señaló que los candidatos a la presidencia no pueden usar la paz con fines políticos. Ahí hay una renuncia al protagonismo, hay una renuncia a algo que a los políticos les cuesta trabajo, que es empezar con algo que ya viene andando y viene andando bien. Desde el gobierno Duque tienen pensado destinar recursos superiores al billón de pesos para el próximo año e invertirlos en la reparación a víctimas, además de una estrategia de seguridad para los excombatientes.